¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día de hoy tenemos preparado un programa muy interesante, muy especial. Estaremos hablando acerca de la visita de la Comuna Púa, Greg, aquí en México, como estuvieran checando en el videíto. Ya estamos exactamente a un mes solamente de este magnífico seminario que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Hotel del Ángel en Reforma. El 8 vamos a tener la maravillosa cena de gala en la Casa de las Campanas, con todos los grupos que ya estamos armando inscripciones, ahora sí, tanto para la cena. Solamente tenemos 150 lugares y para el seminario de la Comuna Púa solo son 30 lugares, de los cuales ya todo se está agotando, como les comentábamos la semana pasada. Y pues va a estar muy padre. ¿Nos van a acompañar, mis? Por supuesto que sí. Tenemos muchas ganas de estar ahí. ¿Tú, profesor Osvaldo? Sí, yo voy a ir, voy a llevar a mis alumnas, al seminario, a la cena, ya. Pues nosotros ya prácticamente estamos inscritos. Exactamente, pues ya, ya estamos a casi nada, estamos muy contentos de recibir aquí a México a la gran Kumu Hula Napa Púa, Greg. Para todas las personas que no la conocen, ella es una Kumu de súper renombre en Hawái. Ha participado muchas veces en el Merry Monarch y aparte ha obtenido siempre los primeros lugares, aparte de que tiene un título de Misalo Hula 2013 con la gran bailarina Mandalani English. Pero aparte de todo esto, ella es cantante, ella ahorita está en su campaña política para el condado de Maui. Gracias. Y vamos a comenzar el día de hoy con un tema porque tenemos este fin de semana, el mismo día, dos eventos muy interesantes, que es el de la maestra Juliana. Maestra, pues ahora sí, platíquenos ampliamente de qué se trata, lo hemos estado anunciando en el programa, pero pues ahora sí que mejor que usted. Muchas gracias. Pues sí, estamos a un poquito menos de 72 horas de la competencia del Hawái Macajiqui Hall. Y bueno, vamos a tener la participación, nos van a hacer el gran honor de tener como jueces a personalidades dentro de la danza en el país, en México. Ellos son el profesor Osvaldo Espejel, el profesor Fernando Godínez, la profesora Verónica Ramírez y la profesora María Teresa González. Y ya pues ya estamos a nada, ya nada más estamos puliendo algunos detallitos y ya, ya lo tenemos, ya está encima. Este evento yo sé que lo he organizado año con año, el año pasado fue en Six Flags. Así es, esta es la sexta emisión. Exactamente, sí me acuerdo porque el año pasado ya estuvimos con las cámaras de Aleph y bailando, estuvo muy interesante y se llevó en Six Flags México. Pero ahora nos encontramos en nuevas sedes con otro formato, hubo cosas diferentes, ¿no? De hecho, esta es la sexta emisión, perdón, la quinta emisión, no la sexta, la quinta emisión del Padre Macajiqui Hall. En otras emisiones lo hemos hecho en teatro, lo hemos hecho en, primero fue en teatro, después nos fuimos a Six Flags, ahora nos fuimos a la competencia, ya que este, muchas de la gente que ha participado con nosotros en los años, siempre nos decían, Miss, ¿por qué no competencia? ¿por qué no competencia? Bueno, pues vamos a intentarlo y bueno, lanzamos la convocatoria como competencia y parece que está funcionando muy bien, este, el proyecto ahorita ya solamente se quedó en Hula, ya, para el año que entra ya estaremos manejando también la parte de hoy, pero bueno, de entrada es, este, es, es Hula. Yo creo que estuvo súper bien que lo dejaran nada más a Hula, porque competencias de hoy hay un montón, ¿no? Y es rentable, es más rentable, porque, bueno, ustedes son organizadores de eventos, y yo, a mí me gustaría hacerles una pregunta muy importante, ¿cuál es el fin de organizar una competencia? Cuando inició Ikekania Napaju, hace, en el 2011, el 20 de octubre del 2011, no había tantas competencias como hoy en día, entonces la gente estaba en busca de dónde ir a presentar su trabajo, que un juez te dijera, según a la perspectiva del juez, qué tan bien lo estabas haciendo, o cuánto tenías que avanzar. Posteriormente surgieron más y más y más competencias, sin embargo, desde el 20 de octubre del 2011, que nació Ikekania Napaju, el objetivo fue promover la danza polinesia en México. La danza polinesia en México, que una competencia estuviera a la facilidad de que todos pudiesen inscribirse, sin decir tú sí, tú no, tú me caes bien, tú me caes mal, desafortunadamente en el medio polinesio vamos pregonando el aloja y decir que amor y todo, y por atrás nos apuñalamos. Yo siempre, cada vez que puedo, en un taller con mis alumnas, en todas partes, les digo que nos quitemos de ese círculo de vicioso, ¿no? Aquí se supone que todos amamos la danza, que todos buscamos el mismo objetivo, y ese es el objetivo de Ikekania Napaju. Para quitar de lado los problemas personales de cada una de las personas y reunir bailarines para compartir, para aprender y sobre todo amar y disfrutar la danza. Claro, y es un trabajo que no es nada sencillo, ¿verdad? No, es mucho, mucho, es un trabajo megatónico cuando vas a organizar una competencia, es muy distinto cuando organizas un evento únicamente de exhibición, en la competencia ya hay cosas que tienes que ver con más cuidado, debes de ver ya reglamentos, protocolos, que de alguna manera los... Lo que aprendimos, poderlo exhibir, lo que aprendimos durante el año, y pedir la bendición de que el año que entra vengan bonanzas, vengan virtudes, venga... O sea, quitar todo lo negativo que en este momento el mundo necesita mucho de los pensamientos positivos, de los pensamientos aloja, no nada más en el medio, el mundo entero lo necesita. Claro, sí, tenemos que estar muy conscientes de que este pensamiento y este sentir de amor, no solamente tiene que ser en el mes o en la época decembrina, sino tiene que ser durante todo el año, porque llega diciembre y todos, ay, que el regalito, que el amor, que el abrazo, y vamos a perdonarnos, y shalala, shalala, y todo el año nos la pasamos molestando a la gente que está a un lado. Y yo creo que hay que ser muy congruentes con todo lo que hacemos, sobre todo a las personas que... Que practicamos hula, si realmente practicamos hula, tenemos que tener en cuenta los preceptos del hula, y uno de ellos, y los más importantes, es que no puedes ni tienes que dañar absolutamente nada, ni siquiera una planta, ni nada, porque todo está vivo, todo tiene una vibración, ¿no? Me recuerdo las palabras de la profesora Alma Rosa en una ocasión que ella me dijo, ¿qué es hula? Me preguntó, ¿qué es hula? Y entonces empezamos a decir que el hula eran las cuestiones energéticas, y otros decían que un estilo de vida, y otros decían que una buena ejecución, y me llamó mucho la atención, y hasta ahora es lo que tengo en mi cabeza, lo que respondió la profesora Alma Rosa. Ella dijo, el hula son los valores, no es más que otra cosa más que valores, respeto, humildad, responsabilidad, todos los valores que nos enseñan en casa, eso es realmente el hula. Y entonces una persona que no respeta, una persona que no es humilde, una persona que no tiene valores, no puede decir que enseña hula. Exacto. Entonces, ahorita que es diciembre, muy bien lo dice usted, profesora Isis, todos perdonan, todos aman, todos se abrazan, sin embargo, eso lo tenemos que hacer día con día, día con día. Exactamente. Sí, tienes toda la razón, profesor. Efectivamente, pues, esto es lo que vamos a estar viviendo. A mí me llamó mucho la atención en esta clase que dimos el fin de semana, que todo mundo bailaba, ori, o sea, teníamos lleno el salón, el centro multidisciplinario, estábamos como 70 personas ahí, no sé cómo ocupimos, porque en realidad llega este Osvaldo y me dice, ah, somos como 35, ah, pues perfecto, 35 cabemos. Pero llegó mucha gente a la mejora. Gracias a Dios. Pero era bien impresionante saber que no bailan hula, que les encanta el ori y es algo maravilloso. Y yo creo que también esta parte de no meterse en la onda del hula es... ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal!